Martín, yo ante este pleno te lo digo, vamos a aclarar las cosas para que esto quede perfectamente bien, pues claro, valga la redundancia. No es mi intención, de ninguna manera… Discúlpeme, usted en redes sociales, en conferencia de prensa, dijo y aceptó que mandó a redes sociales mi expediente. Usted lo dijo y lo tengo grabado. No, ahí está la grabación, jamás dije eso y esa no fue la intención de esa conferencia, era un punto que también a mí se me señalaba de plagio y yo estaba aclarando. Quien preguntó de los periodistas que estaban ahí, de los reporteros que estaban ahí, preguntó y yo no quise entrar en el asunto, solamente dije que eso era un tema que tendría que tratar la Comisión Electoral. Ahí está la prueba, ahí está la grabación. Pero lo veremos después, no es tema en este momento. Vamos a aclarar todo eso, Martín, de verdad, para que, digo, quedemos por lo menos en paz.